Y continuamos con mucho más en Mujeres desde la Raíz y aquí como lo hemos comentado en otras ocasiones, queremos que ustedes elijan la casa de sus sueños, pero ahora esa casa queremos que la convierten en un hogar, en un verdadero hogar, el tener una bella familia y tener calidad de vida. Y bueno, la tecnología y la ciencia ha ido avanzando impresionantemente y es por eso que hoy quise invitar, bueno, a un experto, al doctor Enrique García Suara, él es médico genetista especialista precisamente en genética prenatal. Qué gusto saludarlo, doctor. Bienvenido a Mujeres desde la Raíz. Muchas gracias por la invitación, Elsa. Gracias a todos. Buenos días. Y bueno, es un placer poder compartir este tema. Muchas mujeres que nos están viendo sueñan con ser mamás o tal vez están viviendo esa gran experiencia de un embarazo. Y bueno, hoy vamos a platicar con el doctor Enrique García Suara acerca de esas maravillas que la ciencia nos ha dado la oportunidad de disfrutar. Todo eso que podemos ya saber hoy por hoy, después de una ecografía de nuestro hijo antes de nacer. Sí, claro, es un momento muy importante para los papás cuando van a ver por primera vez o por segunda vez o por tercera vez a su bebé en el embarazo y lo podemos identificar al bebé desde la semana 6 o 7, ya viendo el corazoncito latir y escucharlo. En ese momento, tú ves en la cara de mamá y de papá cómo se hace el triángulo familiar, ¿no? O sea, se hace la armonía de decir, ese bebé, ese corazoncito lo hicimos nosotros. Entonces es maravilloso. A mí me da mucho gusto hacer eso. Es una experiencia increíble, realmente increíble y yo creo que es una unión donde se comprueba, ¿no? Esa gran maravilla que es la vida. Y bueno, con todas estas ventajas que tenemos hoy en día, ¿qué nosotros podemos ver, doctor, antes de que nuestro hijo nazca? Nosotros podemos ver, primeramente, que es una persona que está viva, que se comporta como cualquier otro ser humano, se mueve, reacciona ante estímulos, le da hipo, sonríe, se chupa el dedo. Entonces vemos que es una personita, es un hijo que nos revela lo maravilloso que es la vida y lo que es la creación, ¿no? Así es. Y aparte aquí también nosotros, hoy por hoy, con el eco de 4D, nos podemos dar cuenta, la gente, las mujeres que ahorita están viviendo ese gran proceso o que pronto ya lo van a vivir, ¿qué podemos nosotros descubrir? También sabemos que se dan cuenta de muchas cosas con esta ciencia y esta tecnología, ¿no? Si hay algún tipo de problema, ¿cómo enfrentar también algún tipo de discapacidad antes de que el niño nazca? Esto es importante para mamá y papá, ¿no? Sí, generalmente, Elsa, cuando se hace un eco de cuarta dimensión, idealmente el embarazo ya debe tener más de 26 semanas, entre 26 y 34, para poderlo ver bonito. Me refiero a ver claramente las imágenes en cuarta dimensión. Siempre un ultrasonido es muy... al inicio las mamás y los papás están muy nerviosos siempre porque no sabes qué les va a decir el doctor y muchas veces el mismo doctor que les hace ese ultrasonido tan importante, ellos no lo conocen. Entonces el doctor tiene que transmitir confianza, ¿verdad? Sabemos que los médicos somos personas y a veces tenemos nuestros momentos buenos y a veces nuestros momentos no tan buenos, pero siempre hay que tratar de transmitir esa confianza para que la mamá sienta que va a disfrutar un estudio, ¿no? Entonces, antes de pensar en que algo viene mal, recordemos que la mayoría de los embarazos terminan bien y dan niños muy bonitos y muy inteligentes y sanos. Entonces, la mayoría de las ocasiones decimos felicidades, su bebé está muy bien. ¡Qué maravilla! Hay que disfrutar, aprovechar todo esto, este gran avance, porque antes, obviamente, nuestras mamás, doctor, pues no sabían ni siquiera si iba a ser niño o niña, era la gran sorpresa, que también yo creo que en su momento debió de haber sido muy sorprendente y maravilloso, pero nosotros en la época en que yo también tuve a mis hijos, pues solo había el 3D, creo, y no se veía tanto como un 4D. Entonces, ustedes, mamás jóvenes que ahorita están viviendo esta etapa maravillosa, aprovechen, aprovechen y qué mejor que ir con un especialista, un experto que nos dé y nos otorgue esa confianza. Muchísimas gracias al doctor Enrique García Suara. ¿Nos vemos pronto por aquí? Gracias, cuando ustedes gusten, aquí estaré. Con otro interesante tema como el del día de hoy. Vamos a un corte, no se vayan, continuamos en Mujeres desde la Raíz. ¡Gracias!